vamos a lo que vinimos hoy nada de charlas vamos a lo que vinimos vamos a jugar con paquito así cortas nada de vueltas hoy en qué parte nos habíamos quedado o la parte de las más la última vez que lo jugué le puse el tf4 lo cerré así de una la última vez que lo intento man la última vez y si no funciona altavio este 4 y me voy a la verga chao muy lindo el juego la verdad que me encantó gracias por haber visto la stream cierto man nos habíamos quedado una parte esta de mierda hoy finalizamos este juego y tienen para votar con toda la fe o sea que todo el facebook que ustedes tengan me la van a transmitir a mí para poder ganar este querido y hermoso juego o no vamos a votar medio dudoso toma la primera vamos la primera ya lo tenemos pero necesito la fe de ustedes guachines toda la fe por favor no la red no dame su fe me cago en la m3 el character one del uno es paquito y ahora tenemos este cara de verga de la concha de su madre porque es tan difícil matar una mano tan difícil va a ser matar una mano ya me estoy tildiendo creo que necesitamos habilidades más que fe pero vamos estudiar un poco la situación viene la mano salta esquiva ahora otra vez me esquivo a la concha a que me la ponen a que me la ponen la c*** de tu madre pero me agarró de ahí ni siquiera saltó como puede ser una hora después no no dos horas después no no tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles matela 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 no 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 se me movió el caño se me movió el caño dos mil años más tarde dale 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 de modo al icono no a un hit a un hit mucho mucho más tarde mira hay 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 tengo que saltar el ba hay 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 y se marchó y a su barco le llamó tilteo el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo uno más no hay error no hay error no hay error ya lo va falta papu las dos se nos dio suerte brody las dos se nos dio suerte man gracias man no no puedo creer que a donde pasó esta parte bro no lo puedo creer no lo puedo creer y ahora y ahora que que es oro what que hace el gordo este boludo che como hago para salir de acá man acá 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 dale 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 ay 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 corre 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 ay lo calo el paquito lo calo el paquito opa lo calo el paquito lo calo el paquito bro me había visto amigo ay 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 necesito agarrar esto y me voy necesito agarrar esto y me voy ay 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 ahora me vengo ahora me vengo no no vengas ahora paquito la concha de tu madre ay 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 mamete paquito la concha de tu madre corre 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 ay 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 escúchame eh paquito me voy a atacar adentro necesito que vos peches eso bien pechale pechale weón háchale háchale bien ahí pa trabajo con el equipo brody a ver en cualquier momento me voy a asustar así que por favor preparen sus auriculares para bajarle el volumen por si sienten un grito garrafal bueno ahora tenemos que buscar una térmica eh vamos por esa térmica amigos le ven a la térmica allá arriba boludo allá adónde está el gordo ahora tengo que llegar allá man te empego este what the fuck what the fuck no paquito mira como descuartís el cuerpo la enfermo ese me mande sin querer me mande sin querer ah no pero soy más pelotu que la bosta también dale 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 vení 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 piecito 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 no no dale 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 papón subete pero la concha de tu madre subete dale 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 corre 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 No Ay, ay, ay Porque pensé que era el otro Pensé que era Paquito, amigo Pensé que era Paquito, amigo Man, le vengo repiloteando re bien El otro que venía re frenado A la one, a la chubo A la one, chufri Pero mira la velocidad que va el chabón ese, boludo ¿Por qué me hace perry tan rápido, amigo? Ah, dale, corre, corre, corre Paquito, la concha de tu madre Yo te esperé siempre ¿Por qué me dejás tan solo? Oh Oh Zafé, pensé que me había agarrado Pensé que me había agarrado, boludo Ah, gordos, detón del orto Gordos, detón del orto, gordos, detón del orto Gordos, detón del orto, gordos, detón del orto What? Voy, 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 voy Abrime, 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 abrime Abrime, abrime, abrime Dale la concha de tu madre Dale que el gordo está re pesado Cerralo la puerta, cerrala la puerta Que yo le voy a prender el cazo a este Dale la concha de tu madre No, Tug, subí acá al costado Tug, subí al costado Así un piecito, así un piecito No Dale boludo, vení a hacerme el piracito Dale, 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 dale Ah, ya fuiste, gordo, puto Suscríbete y dale a like Suscríbete